Y ahora bailarás, el paso de los pelillos Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Este ritmo tú ya lo conoces, este ritmo tú ya lo has gozado Este ritmo tú ya lo conoces, este ritmo tú ya lo has gozado Menea la cadera pa' delante y avienta la colita para atrás Menea la cadera pa' delante y avienta la colita para atrás Y ya estás bailando El paso de pelillos, el paso de pelillos Verás que divertido, solo intentalo conmigo El paso de pelillos, el paso de pelillos Sé que te va a gustar si te mueves suaveíto Suaveíto, 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 suaveíto Este ritmo tú ya lo conoces 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 Menea la cadera pa' delante y avienta la colita para atrás Y ya estás bailando El paso de pelillos, el paso de pelillos Verás que divertido, solo intentalo conmigo El paso de pelillos, el paso de pelillos Sé que te va a gustar si te mueves suaveíto Suaveíto, 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 suaveíto ¡Suscríbete al canal!